Top 6 Selena Gomez enloquece las redes con fotos saliendo del baño semicubierta. Hola, les comento que, después de tanta polémica en relación a la famosa cantante Selena Gomez, ella, a pesar de todo, no deja de triunfar. Y es que la también actriz, empresaria y filántropa ha comenzado este 2020 de la manera más extraordinaria. Recientemente, en una sesión de fotos para una famosa revista, lució de lo más espectacular, ya que se fotografió con poca ropa, viéndose realmente extraordinaria. Ya con anterioridad, Selena Gomez se había dejado ver por la calle con modelitos bastante atrevidos, con los que había alterado las emociones de sus fans, que comenzaron a halagarla por todas partes. La afamada Selena Gomez, ya sea al natural o vestida y maquillada, impacta a sus seguidores. Así lo hemos podido ver en unas fotos suyas del mes pasado en Hawái, donde aparece en bikini y sorprendió a muchos de sus fans. Selena Gomez ahora, de nueva cuenta, ha hecho enloquecer las redes sociales, al mostrar nuevamente su lado más atrevido, al posar casi desnuda y recién salida de la ducha, solo con una ligera toalla blanca que prácticamente no cubre nada. Como se puede ver en la imagen, Selena posó frente al espejo con su cabello mojado puesto de lado, una tanga de hilo dorada, la cual no cubre absolutamente nada y es casi imposible de ver, desnuda de la cintura hacia arriba con una toalla blanca tapando sus pechos. En la imagen también se puede observar, gracias al reflejo del espejo, a un hombre capturando la imagen que ha estado dándole la vuelta al mundo a través de redes sociales, recordando los momentos más atrevidos de la ex estrella Disney. Cabe mencionar que la cantante, a solo un mes después de lanzar su tercer álbum Rare en enero, ha causado furor con el lanzamiento oficial de su tema Feel Me, que ya es tendencia en las redes sociales por un supuesto mensaje que contiene y que muchos piensan que es otra indirecta hacia Justin Bieber. En fin, ¿qué opinas de la forma en que está relanzando su carrera musical Selena Gomez? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.